¡Cantando ahora señores! Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo Que el tiempo me convenció que te sigo amando Ese me suele ser ¡Feliz décimo aniversario! ¡Cantando ahora señores! ¡Gracias a los amigos de Hostel Aries Barranca! ¡Luis Bobón Pauca! ¡Lion Ledesma! ¡Claro que sigue mi padrino! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Mi padrino Nelson Valentín! ¡Mi madrina Beatriz! ¡Desde Casma! ¡Dónde está la gente en Casma! ¡Nelso Valentín! ¡Lo cantamos dos! ¡Lo cantamos dos! ¡Dice, dice, dice! Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo Que el tiempo me convenció que te sigo amando Ese es mi suele ser ¡Como dice, como dice fuerte! Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo Que el tiempo me convenció que te sigo amando Ese es mi suele ser ¡Ya todo, 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 todo! Al pasar dos años te sigo esperando A ver si este es mi suele ser La policía se ha perdido Al pasar dos años Te sigo esperando Cuando despierto Todo solo son sueños ¡Y todo el fúlido con las chelitas arriba a todos! ¡Y las chelas! ¡Arriba! ¡La cerveza! ¡Arriba! Luis Cribillero Comiano, Yorela, con cariño, mi amiga Mili, gracias Mili, Carlos Ortiz, Kiki Ortiz, ahí está, la familia Ortiz, Camuchita, Anil, Inés, eso, la gente de Juan Pablo, Kiro, Poli, un abrazo. Para la familia Minaya, para Juan, Mayro, Bernardo, Flor, Kiki. Levantamos los bracitos, vamos arriba, arriba, cantamos. Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo, y pa' me cabrafeo, que te sigo amando, y ese es mi sueño. Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo, el tiempo me confeció, que te sigo amando, ese es mi suerte. Viche Fernández, dice, han pasado dos años, te sigo esperando, a veces de todos, ya por mi, raro, y han pasado dos años, te sigo esperando, cuando despierto, todo solo se va a ser, el sueño. Hoy se echaba, salud. Florcita para Pichquito, David, con cariño. Ay, ay. ¿Dónde están los solteros? Oye. Solteras, arriba, solteras, arriba. Nuestro amigo Tomasito Alvarado, la Academia Jarana Music, gracias por las hermanas flores. Gracias, gracias padrino Tomasito Alvarado, feliz domino, grandes amigos. Día Fausta Lázaro, la gente de Ayacucho, un abrazo, gracias a todo el Perú, y a Diosense, la gente de Ayacucho, la familia Lázaro. ¡Los dejamos! ¡Levantamos todos los tetos! ¡Al cielo quiero gritar! ¡El venido de Dios! ¡Qué! ¡El tiempo me convenció! ¡Fuerte, fuerte! ¡Ese es mi suerte! ¡Qué lindo! ¡Cómo dice! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias! ¡Al cielo quiero gritar! ¡El venido de Dios! ¡Salud! ¡El tiempo me convenció! ¡El venido de Dios! ¡Ese es mi suerte! ¡Qué lindo! ¡Han pasado los años! ¡Te sigo esperando! ¡A veces dejo! ¡Me asusten en su rara! ¡Han pasado los años! ¡Te sigo esperando! ¡Cuando despierto! ¡Todo solo sudo suelio! ¡Así, así dice! ¡Bendición! ¡Bendición! ¡Ese es mi suerte! ¡Bendición! ¡Ese es mi suerte! ¡Ese es mi suerte! ¡Sin etapa! ¡Ese es mi suerte! ¡Oye! ¡Todo solo suelio! ¡Bendición! ¡Ese es mi suerte! ¡Se es mi suerte! ¡Ese es mi suerte! Mientras me sigo y me traje al despeder 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 Y bailando así, y gozando así Un saludo para Michi, ¿por dónde está Michi? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¡Salud, salud! No, no, no me preguntes por él Porque no vale la pena recordarlo Ni siquiera un bebé No, 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 no me preguntes por él ¿Dónde está? ¿Dónde está? Porque no vale la pena recordarlo Ni siquiera un bebé ¿Por qué, dice, por qué, por qué? Porque yo, porque yo Me olvidé de un sabor falso En brazo y otro amor Porque yo Porque yo Porque yo Me olvidé de un sabor falso En brazo y otro amor ¿Dónde están los hinchas? Y dice, ¡Lázaro! ¡Sí! Felipe Lázaro Pausa Lázaro Chiqui Ortiz, ¡Salud! No vale la pena recordar un falso amor Ni un momento Cabuchito Ortiz Para mi tía Ester Mi tía Quirina Con cariño Mis amigos de Liprenta, ¡Salud! Salud Zumbiaña Yurico Linda Gracias La gente enamorada arriba Jesús Chávez Y bailando así Y gozando así ¡Juacito Narro! La gente de Trujillo ¡Juacito Narro! Jesús Chávez, mi amor Y bailando así Y gozando así ¡Zapatillas, aceita, te acompaña a tu caminada! ¡La vueltecita, la vueltecita, dice! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Esa vueltecita! ¡Es tu cariñosita! ¡Lo cantamos! ¡Súperse! ¡Uno, dos! ¡No, no! ¡Eso! ¡Para qué! ¡Ni a sencill Retiro! ¡Ni a ministro! ¡Tu Юs Carmel,ünden tá vueltecita! ¡Ni a смотрitos! ¡No, no, no! ¡No dice, mi amor! ¡No, no, no, no! ¡No dice, mi amor! ¡Gracias, Perú! ¿Qué dice, mi amor? Porque no vale la pena recordarlo ni siquiera a un mujer Porque yo, porque yo me olvidé de este amor falso Me emplazo de otro querer Porque yo, porque yo me olvidé de este amor falso Me emplazo de otro amor Como dice Ay, 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 ya no me pregunten por él No vale la pena recordar Para nada, licencia ¿Para qué recordar a un hombre que te hizo daño, te hizo sufrir? Esto no te hizo derramar lágrimas Y lo peor, te hizo perder tu tiempo, ¿ah? ¿Para qué? Lo más importante Valor el amor verdadero ¿Por qué, licencia? Porque siempre estará contigo en las buenas y en las malas Muy cierto, muy cierto Ya lo sabes, te lo dice tu cariñosita, dice Lázaro Michael Cervantes ¡Balorale! Besos valentí Y bailando así Y gozando así ¡No, maestro Víctor Barreto Chinchay! ¡Ejo! ¡Fuevanse! 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 ¡Fuevanse todo! Esta canción se llama El precio de tu traición Lo cantamos Y lo cantamos ¡No, no! Ya no, ya no me pregunte Ya fuerte, ya fuerte ¡Todo, todo, todo! Porque no vale la pena recordarlo Ni siquiera un día ¡No fuerte, no fuerte! ¡No, no, 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 no! ¡Fuevanse todo! ¡Fuevanse todo! ¡Fuevanse todo! Porque no vale la pena recordarlo Ni siquiera un momento ¡Dilo, dice Lázaro! Porque yo, porque yo Porque yo, porque yo Me olvidé de su amor falso En brazo de otro amor ¡Sí, sí, 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 sí! Dime quién destrozó tu vida Dime quién te engañó Dijiendo que te amaba tanto O burlándose de un color Dime quién destrozó tu vida Dime quién te engañó Dijiendo que te amaba tanto O burlándose de un color ¡Bien zapateadito, bien zapateadito, bien zapateadito! ¡Licen Lázaro! ¡A mi teonorcia! ¡Los regalos, los regalos! ¡Para toda tu gente! ¡La mamita de Licen Lázaro! ¡Muchas gracias! ¡Nos vamos despidiendo! ¡Gracias Lima Norte! ¡Se viene nuestra padrón Osorio Amarales! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Con todos sus éxitos, sin primicia! ¡Para regalos, para regalos! ¡Gracias infinitas, Lili! ¡Li Manorce! ¡Eso sí! ¡Y ahora y ahora todos! ¡Gazando! ¡Siga bailando así! ¡Sigue le, sigue le, sigue le! ¡Sigue gozando así! ¡Gosa, goza! ¡Sigue bailando así! ¡Sigue le, sigue le, sigue le! ¡Sigue gozando así! ¡Qué bonito! ¡Todos los regalos, por favor! ¡Todos, todos! ¡Sigue bailando así! ¡Gracias amigos! ¡Sigan disfrutando de este espectáculo! ¡El club de fútbol de fútbol de fútbol de Miguel! ¡Vani! ¡Irma! ¡Mariela! ¡Rosita! ¡Rogal! ¡Eso sí! ¡Y tío Celia! ¡Eso sí! ¡Rogacito! ¡Rogacito! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Rogacito! ¡Eso sí! ¡Un presente de la tierra de Ayacucho! ¡Gracias a los amigos de Ayacucho! ¡Muchas gracias señores! ¡Se viene la patrona del futuro Sonia Morales! ¡Gracias Hilario Sánchez! ¡La gente es rico! ¡Hilario Sánchez! ¡Casco sí! ¡Carlos Solís! ¡Y Brenta Solís! ¡Muchas gracias! ¡Feliz aniversario! ¡Muchas gracias! ¡Nosotros nos quedamos! ¡Pero la patrona del barrio está en el escenario ya! ¡Dónde están los aplausos para Alicés! ¡Gracias Hilario Sánchez! Yo me quedo con ustedes brindando, compartiendo con todos ustedes como lo había prometido Y acá está Sonia Morales para que siga cantando para todos ustedes ¡Gracias! ¡Dónde están los aplausos para Alicés! ¡A ver qué son los aplausos!